hola mis amigos estás en el jardín de sofi buenas tardes estamos a las 5 de la tarde de un día miércoles quiero saludarlos y darle las gracias este día le estoy haciendo este vídeo porque fue invitada a un reto por nuestra amiga que me ha invitado a este reto es el canal es un canal muy lindo el canal que me invitó es es miriam román mi amiguita de cielo suculento y más ella marie hizo un reto de maceta de ranita él dice que hay que hacer un arreglo de ranita miriam román tiene un canal muy lindo a ella le invitó el canal de mila que se llama el canal de mila se llama el jardín de mila quien empieza este reto fue marisela tapia el canal se llama el paraíso de marisela tapia ella tiene un canal muy lindo ella empieza diciendo hoy quiero enseñarles esta maceta es una ranita muy hermosa le puso un tulipán y tiene un agarradero muy bonito sin la parte de atrás era una cafetera pero ella le dijo que iba a ser una maceta le dijo que iba a ser una maceta porque le pareció muy linda y le quitó la cabecita y se miró muy linda cuando la vio ella dice voy a poner una planta en esta cafetera y le quitó la cabecita y le quedó preciosa ella nominó a varios canales nominó al jardín de mila el pequeño jardín jardín de marisela y el jardín de maela el jardín de mila ella hizo un reto de una ranita que la hizo de una botella reciclada ella preparó varias macetas para presentarla ella tiene un jardín colgante bellísimos llenos visiten el jardín de mila que tiene un jardín muy lindo ella hizo una maceta con pinturas acrílicas ella tiene muchos esquejes de rayitos de sol miren que lindo lo que les estoy presentando aquí mira la que hice yo esa es mi maceta de ranita y le puse unas chatitas también quería enseñarles esto tan lindo que me regaló mi amiga ella es de México mira que lindo mira como lo pintaron de bello el diseño tan precioso que le hicieron eso lo hacen en un lugar en México y lo pintan con puntitos es maravilloso y mira las ranitas que les puse aquí esta ranita es de Puerto Rico mira que linda y está tocando una guitarra y estas otras dos y esta mira esta tercera ve mira que linda y quiero enseñarte mis suculentas mira que belleza esta suculenta me la acaban de regalar y estas otras también ve mira como viene con todo lleno de sus hijitos ve mira que belleza mira las ranitas estas y mis cactus ve y mira esta otra ranita mira las flores como están de bellas mira mis calanchos mira este otro que lindo está quería mostrarte mi rosa del desierto mírala mi otro calancho y unas pelotitas que compré mira que bonitas son de luces viste que preciosas mira que belleza mira la maceta que linda esa la compré hoy mira mira la tierra que uso yo de cactus esta es la tierra que utilizo para para mis suculentas ve quería mostrarte es cactus plantas y esta otra es la que uso para mis otras plantas ve siempre me gusta enseñarte lo que yo uso quiero enseñarte unas flores en la parte de aquí arriba como están de lindas viste que belleza me encanta me encanta me encanta como como está todo es bellísimo mira que te quiero mostrar ve esta que linda ve mira mira la ranita allá se oye un perrito ladrando y ladrando se oye el perrito tan precioso se oye que ladre y ladre y ladre el perrito también quiero hablarles de algo muy importante para mí que me encanta hablarles para utilizar el poder de la gratitud practícalo mientras más gratitud sientes más amor das mientras más amor das más recibes este es el mensaje que te quiero dar hoy te sientes agradecido por tu salud cuando estás bien y nada más notas la salud cuando tu cuerpo se enferma y duele te sientes agradecido cuando duermes bien por la noche y das por sentado que duermes bien y solo piensas en dormir cuando te sientes privado de tus sueños te sientes agradecido por tus seres queridos cuando todo marcha bien y solo hablas acerca de tus relaciones cuando surgen problemas estás agradecido por la electricidad cuando usas un efecto eléctrico y prendes una luz y solo piensas en la electricidad cuando hay un apagón estás agradecido por estar vivo cada día cada segundo es una oportunidad y estar agradecido y multiplicar las cosas que amas y antes pensabas que era una persona agradecida pero no supe realmente lo que es la gratitud hasta que la practiqué y estoy manejando y caminando uso el tiempo para dar gracias a todo en la vida aun cuando camino en la cocina el baño doy gracias digo en el corazón gracias por la vida gracias por la armonía gracias por la alegría gracias por la salud gracias por la diversión y las emociones gracias por la maravilla de la vida gracias por todo lo fenomenal y bueno en mi vida sea agradecido la gratitud no te cuesta nada pero vale más que todas las riquezas del mundo la gratitud te enriquece con todas las riquezas del mundo porque cuando sientes gratitud por cualquier cosa se multiplica mira que belleza me gusta hablarte del agradecimiento es muy importante agradecer y dar gracias por cada día cada día que amanece tienes que aprender a dar gracias recuerda que en esta vida solo estás prestado un ratito y ya te tienes que ir estar agradecido cada segundo cada oportunidad hay ciertas maneras de hacerte sentir bien acerca de cualquier tema en la vida es crear juegos imaginarios y jugar los juegos son divertidos y en ese modo cualquier juego se siente muy bien en algún momento dejamos de jugar y divertirnos como cuando éramos niños como el resultado de que cuando nos hicimos adultos mira la ranita como la pinte viste que preciosa mira esta que linda esta es una ranita que está pensando mira quiero enseñarte unas flores que tengo acá arriba son unas florecitas blancas mira te las voy a mostrar mira viste que preciosa el culo de la puerta quiero enseñarte unas florecitas blancas que tengo en esta parte de aquí yo te hice un video la otra vez de ellas mira que grandes están viste que preciosas mira estas como han crecido de lindas viste que lindas viste que preciosas quiero enseñarte mi gatito yo creo que está por aquí vamos a ver si está por aquí no lo está pensé que estaba aquí mi gatito él siempre se mantiene por aquí viste que preciosas me encanta mostrarte todas mis plantas estás en el jardín de Sophie en esta mañana te estoy presentando el reto de hacer una hacer una maceta rana como puedes ver mira mi rosa del desierto le puse esa maceta nueva ahora se la cambié y esta otra hice el reto el otro día y eso me calanchó y que como creció tanto estoy tan feliz y esta es una maceta que yo tenía hace tiempo y dije que la iba la iba a arreglar otra vez esta maceta verde que tengo aquí vista que preciosa quiero darte las gracias y despedirme por haber estado en mi canal en esta mañana te hablé del agradecimiento y también te hablé de hacer una maceta con forma de ranita y te mostré todas las ranitas que tenía aquí saludé a los canales quiero saludar al canal de Marta Rodríguez que es mi amiga muy querida que le tengo mucho cariño a la abuelita Nale que también también le tengo mucho cariño y a todos los canales que me ven que me apoyan siempre quiero darte las gracias nos vemos y hasta luego y adiós un saludo